Bueno, en muchas empresas normalmente hablan del plan estratégico y no se entiende claramente las diferentes etapas o fases que lleva un plan estratégico para que tenga éxito. Primero que nada, antes de las fases, debe de haber la voluntad y el deseo de la dirección general de hacer esto, un esfuerzo formal serio, que no es negociable y que se van a mantener, ahora sí, sobre la línea de la estrategia, no un año, sino 10 años para que puedan ver el resultado. Una vez que el director general está convencido de esto, lo que viene es súper importante y es definir claramente esos propósitos estratégicos, esa misión, visión y valores que le van a dar una perspectiva a futuro, a presente y le van a comunicar a tu organización cuáles son esos comportamientos a través de los valores que deben de vivir para que la organización llegue sin problema a esa visión que se han planteado. Otro punto importante también es identificar cuáles van a ser esas líneas estratégicas, esos proyectos estratégicos, que aquí te voy a dar una clave súper importante. Deben de estar enfocados en cuatro áreas que tienen que ver con las perspectivas de Kaplan y siempre debes de poner proyectos o líneas estratégicas en la parte financiera, en la parte de clientes, en la parte de procesos y en la parte de recursos y personas, porque cuando tomamos en cuenta estas cuatro áreas, sin duda vamos a tener una estrategia total que nos va a permitir un enfoque a toda la organización. El otro punto también es que pueden salir muchos proyectos, sin embargo, el director y su gente clave, que son las cuatro personas más cercanas, deben de definir cuáles son las tres prioridades estratégicas o proyectos que son no negociables y que esos son los que van a estar monitoreando en una sala de emergencia, porque eso es lo que va a llevar a tu empresa y organización a otro nivel. También es muy importante que una vez que están definidos los proyectos, cada área encargada o responsable de ejecutarlos haga su plan táctico o su plan de trabajo o plan de batalla, como le quieras llamar, y que le comunique al director y a todos los compañeros de los diferentes departamentos cuál va a ser esa línea de tiempo que van a seguir y que van a dejar tranquilos a los demás de que ese proyecto va a ejecutarse en tiempo y forma porque hay claridad en el papel. Y de ahí, lo que es súper importante una vez que ya está todo este trabajo, toda esta definición que ya se comunicó, lo que sigue es dar un seguimiento, un seguimiento cercano para hacer que suceda y que no se quede solo como la mayoría de las empresas, como un esfuerzo aislado que hicieron una vez al año y hasta el siguiente año le van a dar seguimiento. No, la estrategia va de la mano de la disciplina y del seguimiento. Si no sabes cómo, por favor, contáctame porque en Ignius somos creadores del método Planación Estratégica Total. Aquí te va a aparecer el libro que lo encuentras en Amazon y de verdad es fascinante cómo de la mano te ayudamos a hacer que la estrategia se convierta en un elemento vivo dentro de tu organización. Soy Ana María, me encanta que veas este canal, muchas gracias. Si ya eres parte, de verdad, síguenos viendo, recomiéndanos por favor. Y si es tu primera vez, por favor suscríbete porque todo lo que hay aquí es para ayudarte a que seas un mejor profesional y una mejor persona. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!